¡Gracias! 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 ¡Vamos al so, so, so! ¡Vamos al so, so, so! ¡Vamos al sooo! ¡Vamos al so, so, so! Helado y frío hielo hay, vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos, aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos, aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Uf! 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 Helado y frío hielo hay, vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida, abrígate lo más que puedas Mami está contenta Mami está contenta, se tira al agua ¡Venid a nadar! ¡Está súper buena! Mami está contenta, se tira al agua ¡Venid a nadar! ¡Está súper buena! UF 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 Helado y frío y hielo hay, vaya frío hace hoy Si vives en la Antartida, abrígate lo más que puedas Si vives en la Antartida, abrígate lo más que puedas Tienen mucho miedo, no quieren saltar Uno de ellos cae directo al agua Tienen mucho miedo, no quieren saltar Uno de ellos cae directo al agua Uf, uf, uf Uf, uf, uf Helado y frío y hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Después del primero saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces Después del primero saltan los demás Estar en el agua es mejor mil veces Uf, uf, uf Uf, uf, uf Helado y frío y hielo hay Vaya frío hace hoy Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Si vives en la Antártida Abrígate lo más que puedas Pequeños pingüinos aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos aleteando gritan ¡Hace mucho frío! ¿Qué vamos a hacer? Pequeños pingüinos aleteando gritan Pequeños leoncitos hoy Voy por la sabana Pequeños leoncitos hoy Estos son papi y mami Pequeños leoncitos hoy Me encanta jugar Pequeños leoncitos hoy Me escondo en todas partes Pequeños leoncitos hoy Pequeños leoncitos hoy Aquí están mis hermanos Pequeños leoncitos hoy No hay otros iguales Pequeños leoncitos hoy Voy por la sabana Pequeños leoncitos hoy Estos son papi y mami ¡Guau! Pequeños leoncitos hoy Trata de esconderse, cachorrito Dan, debajo del sofá, y te miau, Mau ya siempre tan feliz Canta con nosotros también, miau, miau, y jugaremos con Daniel, miau, miau, cachorritos vamos a ser, miau, miau, ser cachorritos están super bien Cachorrito Dan, sigue al ratón, cachorrito Dan, encima del armario, dice miau, Mau ya siempre tan feliz Cachorrito Dan, bebiendo la leche, cachorrito Dan, su pelo es tan suave, dice miau, Mau ya siempre tan feliz Y juntos cantamos también, miau, 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 con el cachorro van a jugar, miau, miau, cachorritos podemos ser, miau, 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 hacer que somos gatos, mola un montón Canta con nosotros también, miau, 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 y jugaremos con Daniel, miau, 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 cachorritos vamos a ser, miau, 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 ser cachorritos está super bien Canta con nosotros también, miau, 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 y jugaremos con Daniel, miau, 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 cachorritos vamos a ser, miau, 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 Ser cachorritos está super bien, canta con nosotros también, miau, 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 y jugaremos con Daniel, miau, miau, cachorritos vamos a ser, miau, 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 ser cachorritos está super bien La abejita soy, tan ocupada estoy La abejita soy, tan ocupada estoy Bailo por los campos, mirando a los flores, na, 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 na La abejita soy, tan ocupada estoy La abejita soy, tan ocupada estoy Tu, 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 tu Dulces, 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 tres. Soy una mosca muy golosa, dulces, tres. Me bebo la sopa, estoy como loca. Soy una mosca muy golosa, dulces, tres. Me bebo la sopa, estoy como loca. Soy una mosca muy golosa dulces, por la mantequilla me acerco a tu carilla. Soy una mosca muy golosa dulces, por la mantequilla me acerco a tu carilla. Soy una mosca muy golosa dulces, 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 dulces. Soy una mosca muy golosa dulces, soy una mosca muy golosa dulces, comiendo las migas me lleno las tripas. Soy una mosca muy golosa, dulcesces Comiendo las migas me lleno las tripas Soy una mosca muy golosa, dulcesces ¡Volando! ¡Volando! ¡Aquí traiga de tu oreja! ¡No puedes cogerme! ¡No puedes! Soy una mosca muy golosas, Dulces 3 soy una m salts muy golososa Dulcestes Me bebo la sopa, estoy como Loka soy una mósca muy golosas dulcestes Me bebo la sopa, estoy como Loka soy una mosca muy golosas Dulcestes Dulcest, 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 dulcestender Dulces, 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 ces Un patito va a cua, 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 cua Ahora son dos, dos patitos van cua, 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 otro patito va cua, 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 ahora son tres, tres patitos van cua, 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 otro patito va cua, 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 ahora son cuatro, cuatro patitos van cua, 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 cua. Cuá, 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 cuá Otro patito va cuá, 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 ahora son cinco Cinco patos saltan, flotan río abajo Cinco patos saltan, hop, hop, hop Cinco patos saltan, flotan río abajo Cinco patos saltan, hop, hop, hop Cinco patos van cuá, 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 cuá Cuac, 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 otro patito va cuac, 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 ahora son seis, seis patitos van cuac, 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 otro patito va cuac, 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 ahora son siete, siete patitos van cuac, 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 otro patito va cuac, 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 Ahora son ocho, ocho patitos van, cua, cua, cua Otro patito va, cua, cua, cua Ahora son nueve Nueve patos saltan, flotan río abajo Nueve patos saltan, hop, hop, hop Nueve patos saltan, flotan río abajo Nueve patos saltan, hop, hop, hop Mi color favorito es el rojo, 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 es el rojo. Mi color favorito es el rojo. Encuentra algo rojo. Mi color favorito es el azul, 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 es el azul. Mi color favorito es el azul. Encuentra algo azul. Mi color favorito es el verde, 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 es el verde. Mi color favorito es el verde. Encuentra algo verde. Mi color favorito es el naranja. Naranja, naranja, es el naranja. Mi color favorito es el naranja. Encuentra algo naranja. Mi color favorito es el morado. Morado, morado, es el morado. Mi color favorito es el morado. Encuentra algo morado. Estos son mis colores, mis colores favoritos. Estos son mis colores, los que me gustan más. Estos son mis colores, mis colores favoritos. Estos son mis colores, los que me gustan más. Tengo sueños, preciosos sueños. Tengo sueños, preciosos sueños. Hermosos sueños, preciosos sueños. No importa lo grande que seas, igual que el sol sobre tu cara, Mejoran tu viaje en la vida. Sueños, sueños, sueños. Debes seguir con tus sueños, y contarlos con la voz bien alta. Tu destino les abrirá paso, siglos llenas de felicidad. Los sueños son ahora realidad, son lo que queremos, queremos. Los sueños sí se cumplen. Quien sueña lo sabe bien. Incluso cuando eres pequeño, sigue creyendo y soñando. Los sueños destruyen las penas, y sabes que todo es posible. Todo el mundo tiene sueños, y tienes que saber cuidarlos. Tengo sueños, preciosos sueños. Hermosos sueños, hermosos sueños. Tengo sueños, preciosos sueños. Hermosos sueños.